¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Leyendas Arceus. En este caso vamos a capturar al trío legendario de los lagos, ¿vale? Básicamente al Mesprit, a Azelf y a Uxie. Y os voy a explicar obviamente dónde está cada ubicación de cada uno de estos Pokémon, ¿vale? Vamos a irnos primero por Uxie, que es el que me falta. Después ya explico dónde están los otros y los enseño. Porque obviamente cada uno está en su isla. Vamos a irnos... Vale, estoy yendo bien. No, estoy yendo justo para lo contrario. No sé por qué he empezado tan mal el vídeo. Ahí tengo la banderita. Vamos a ir con el Snizzle ya mejor. Hasta Templo Punta Neva. Que por cierto acabo de subir un vídeo de cómo se captura Riggiigas. Y tiene mucho que ver con este monumento que veis ahí delante, ¿vale? Con este edificio tan grande. Que básicamente es el Templo Punta Neva. Acaba de pasar un Pokémon a Igualador. Supongo que sería un Braviary. Ahí está. Uy, qué bien se ve la animación. Muy bien. Así de lejos, la verdad. Vale, venga, vamos. Ahí estaría, ¿vale? El primer lago de todos. Ahí lo tenéis en el mapa. Bueno, que por cierto está aquí, ¿vale? En Tundra Alba. Y sería el lago Agudeza. Vamos a irnos a capturarlo. Y después os explico dónde están los otros dos. Y ya os los enseño de paso. Vale, vamos a entrar por la entrada. Obviamente. Solo tiene una, así que no tiene pérdida. Le dais a entrar. Y esto, obviamente, es en el postgame, ¿vale? Esto no cuenta en la partida antes de acabar el juego. De hecho, cuando encontré estos Pokémon es casi al momento en el cual acabáis el juego. O sea, fase final totalmente del videojuego. Y, vale, aquí, ¿qué hay que hacer? Obviamente no. Esto no. Así que le tiramos. Para combatir. Sin más, ¿vale? Combate sin más. Nos tiró un hipnosis. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. Obviamente, como siempre. Hay que intentar. Es como, o sea, capturar al Pokémon Legendario es como capturar un normal. Hay que quitarle algo de vida. No matarlo de todo. Y se hace complicado. No he guardado la partida, por cierto. Y a lo mejor debería haberlo hecho. Vamos a intentar con la remetida de Ursaluna. Quita muchísimo. Es un ataque muy potente en este Ursaluna. Que yo no lo tengo ni entrenado ni nada. O sea, mis Pokémon no están entrenados. De hecho, este juego me da mucha pereza jugarlo de manera competitiva, la verdad. Creo que me lo voy a armar con calma. De farmeo de la Pokédex y algún Shiny y tal. Pero poco más. Un estilo fuerte. No, porque va a atacar dos veces. No me interesa. Voy a intentar no matarle. Uf, qué momento más difícil. Es que a lo mejor es que es el doble potencia. Vamos a darle. En principio no lo mato y lo dejo en rojo. Y es lo que estaría genial. Vale, pues no, ni eso. Pues casi me sirve. En naranja, bueno, ya he subido más vídeos de como capturar legendarios. Y en naranja casi me los he metido todos. O sea, no he tenido en la necesidad de meterlo en rojo. Ni nada, ni dormirlos, ni realizarlos, ni nada. Ya que en este juego se captura bastante fácil a los Pokémon. Bueno, vamos con este que posiblemente le aguante por lo menos un par de golpes. Compartiendo el tipo. Y vamos a lanzarle una Ultra Ball. Vamos a lanzarla. Que por cierto también se nota que el precio de las Ultra Ball aquí no es como un juego normal. Que te compras mil de una. Aquí la verdad es que duele más comprártela. Ya veis, a la primera, chicos. A la primera. Es que es muy sencillo capturarte a los Pokémon legendarios en este juego. Muy bien. Pues Uxi capturado. Era el último que me faltaba, ¿vale? Y nos dan la tabla de dragón. Vale. Esto no sé si... Vale, esto creo que me lo dan por haber ganado los tres. De las otras dos veces no me dieron las tablas. Casi fijo. Me la dan ahora porque es el tercero. Vale. Me queda una tabla. Bueno, esto es por un desafío general, ¿vale? Que es para capturarlos a todos. Que por cierto, obviamente, hago estos vídeos también para eso. Supongo que como vosotros estáis buscando estos vídeos para haceros con todos los legendarios, todas las tablas. Pues, obviamente, yo lo mismo. Vale. Esto sería para Uxi, ¿vale? Ahora voy a enseñaros dónde está cada uno del resto. Ya lo habréis visto vosotros en el juego normal. Pero bueno, lo repasamos por si acaso. Aquí estaría en el lago valor en la self, ¿vale? Que ya tenéis ahí la baliza puesta de cuando fui. Y, por último, el mes flip estaría aquí mismo, ¿vale? En pradera obsidiana. Aquí, en el lago veraz, que también, como veis, tengo la baliza puesta. Los tres se capturan de la misma manera que acabáis de ver con el Uxi, ¿vale? Pokémon es a nivel 70. Tenéis que quitarle un poquito de vida, dejarlo naranja un poquito menos y tirarle ultras. Ya está. Es muy sencillito de capturar los Pokémon en este juego. Así que os recomiendo que hagáis eso y nos matéis demasiado. En obtenerlos. Y después, obviamente, estaría el Shiny Haunting que ya se complica la cosa. Pero bueno, chicos, os dejo aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y ya sabéis, compartidlo, suscribíos al canal para más. Y nos vemos. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!